...trabajándola, también las personas de niños, a veces esos que les llevaban a uno para cargar el mandado, había muchos niños y no se estaba respetando la sana distancia, hemos estado muy sobre ellos para que nos estén ayudando, es un compromiso de todos los ciudadanos, no nada más de las autoridades de salud, de municipios, estatales, federales, aquí tenemos que participar todos. Bueno, y en torno al transporte público de pasaje, ¿los operadores están colocando telas de batería al público usuario o ellos también están usando el transporte? Ellos en su momento se les bajó, ya hemos estado también buscando, ya saben que es difícil, también batallamos un poco, pero se les bajaron las instrucciones en cuanto, hubo un primer oficio que se les indicó en relación a lo que había que estar el pasaje, había que tenerlo al 50%, ¿verdad?, hay que solicitarle a su pasajero que hiciera el cubrebocas, se les indicó que había que estar sanitizando propiamente el carro, ¿verdad? ¿Cada cuánto? Las veces que sea necesario, ¿verdad?, las veces que sea necesario, esto es muy fácilmente hacerlo, ¿verdad?, con una solución de agua clorada, ellos, es una de las indicaciones también que se les dio, que utilizaron el cubrebocas, ¿verdad?, y en esto pues tenemos que estar trabajando a la mano con las diferentes autoridades, ¿verdad?, para dar el cumplimiento con esto. ¿Se está cumpliendo con ello, con el uso obligatorio del cubrebocas para pasajeros y los operadores? Hemos batallado, hemos batallado, no les puedo asegurar, porque ustedes salen, ¿verdad?, entonces sí ha sido difícil, pero esas son las indicaciones y hemos trabajado, lo vuelvo a repetir, junto con otras autoridades municipales y estatales para que esto se dé cumplimiento. Sabemos que aquí es un municipio industrial, hay mucha modalidad, hay mucho, mucho para hacer, y sí me preocupo. Bueno, precisamente, reforzando lo que invitaba a ver, a partir de hoy reinicia la actividad de la construcción, que es, no sabía si era a partir de hoy o a partir de que iba de junio. ¿Cree usted que la gente va a relajar las medidas de andar en la calle de su cubrebocas, usar más servicios de transporte, porque hoy vemos que ya no son los lunes, dos lunes anteriores que hayan en la media? Bueno, mire, no tengo el dato, ¿verdad?, que si hoy ya se ganó de lo que me comento, ¿verdad?, pero bueno, pienso que esto del uso de cubrebocas y de las medidas preventivas y que la sana instancia, esto va para largo, esto lo vamos a tener que, desde que llegó esta problemática, nuestra vida cambió, y esto va a tener que seguirse practicando hasta que, yo siempre he pensado hasta que no hay una botana, es que vamos a empezar a entrar. ¿Cuál es su nombre? Ah, bueno, pero quisiera hacer los documentarios, o sea, desde el 17 de abril, este nivel central, este, nos bajó, nos bajó material, nos bajó equipo para hacer sanitizaciones, ese sí, es un punto bastante importante ya que hemos estado sanitizando, primeramente nos dieron los, nos dieron la instrucción de sanitizar todo lo que eran los servicios de salud, tanto públicos de nosotros, podríamos decirlo, entonces quiero comentarles que los 26 centros de salud, que el Hospital Integral de Aldama, que el Hospital Ampliado de González, que el Hospital Rodolfo Torre, el Hospital Sentinela, fueron sanitizados, y previamente hemos tenido el apoyo del municipio, y lógicamente con personal de nosotros para seguir. Aquí en Altamira tenemos un programa semanal que se ha estado cumpliendo al pie de la letra, totalmente, eso sí se lo asegura, hemos visitado tiendas de autoservicio, edificios públicos, plazas, PGR, seguros sociales, andamos bastante fuerte con este, con el apoyo del, vuelvo a repetir, personal del municipio, nos ha apoyado, pero también, acuérdense que no solamente la jurisdicción se comprende en Altamira, estamos trabajando también en Aldama y en Moisés, ¿ya? Disculpe, sobre las tiendas grandes como Electra, Famsa, Coppel, siguen operando y siguen vendiendo artículos no esenciales, ¿ya están aplicando sanciones a estas tiendas? Electra, Coppel, indícate que está jalando. Sí, o sea, ha habido quejas de parte de comerciantes sobre esa situación, ¿se han aplicado sanciones ahí a ellos? No, las sanciones que se aplicaron fueron 24 establecimientos que les digo, en cuanto a suspensión de actividades en eso, en ese tipo de giros, ¿verdad? Hubo, creo, por eso, no, no, porque, hubo, nos llegó una orden posteriormente en relación a ciertas tiendas que, este, permitiéramos en relación a su funcionamiento. Es por eso que de repente nosotros acordonamos Coppel, acordonamos Electra y luego dijeron, espérense, esa fue la situación. Gracias.